A través de un diagnóstico que se ha hecho por todas las actividades que se han realizado en lo que va del año, con artesanos, con agroproductores, prestadores de bienes y servicios y además últimamente con los jóvenes emprendedores, hemos visto que existe un problema entre cada uno de estos sectores que no saben cuánto es lo que están ganando, a enseñar y a mostrar y además a través de actividades de casos prácticos, cómo poder hacer precios competitivos a través de una metrópoli para que puedan integrarse a un mercado nacional, un mercado internacional. Hay dos estrategias muy interesantes que lo hacen de manera empírica los comerciantes pero que no las conocen, una es costing y otra es pricing. Entonces vamos a enseñarles cómo se utilizan estas estrategias para que saquen los precios al mercado y así puedan ser una opción viable para el consumo. La mano de obra, el tiempo que le realizan, obviamente el ingenio en este caso es una artesanía porque es totalmente creativo y cómo poder yo cambiar la dinámica, el chip de ser un productor, un artesano a realmente ser un empresario para que así pueda yo visualizar mi visión de mi empresa, de mi negocio para que crezca a una escala de alto impacto. De no solamente impartir estos cursos de cómo emprender, de cómo continuar con un negocio, sino también de los precios competitivos y que vayan de la mano según el artículo o el servicio que ofrece cada persona.